... Bueno, bueno, no se vea el cual es el que nosotros jugamos. Ustedes a las 10 de la noche llegan y llegan. Pero lo que pasa es que reglamentariamente nosotros estamos a jugar mañana. Si vamos a tener reglamento, nosotros estamos a conversar. Nosotros estamos tratando de llegar a hacer un siempre, se vuelan para todos. Igual esto es un marco de reglamento, ¿verdad? ¿Y cuál es dejar reglamento en la otra? Si, pero escuchamos la cosa. ¿Cuál es dejar reglamento en la otra? Para Ufra, nosotros llamamos a Meteorología y nos dicen que mañana la lluvia es torrencial. Pero agarramos el partido para mañana, se confirma en la Meteorología. A una liga pública le estamos haciendo hacer un gasto innecesario todos los días. Entonces, ¿cuál es la intención del sector capital? El sector capital tiene que mirar que las vidas pobres no desaparecen. Vos no podés hablar así a un dirigente de Artigas, porque vos sabés que el dirigente de Artigas siempre ha defendido. Se lo reconozco, se lo reconozco, no lo estoy viendo ahora. No pido que me reconozcan. Se lo reconozco públicamente. Pero de esa manera no te puedes aceptar. Y nosotros acá, lo que estamos haciendo es buscarte, si reglamentariamente, fíjate que les buscamos que en Tranquera no se jugara durante la semana. Es cierto. Se lo reconozco públicamente. Se lo reconozco públicamente. Se lo reconozco públicamente. ¿Por qué Artigas no hablaban? El que nos defendió es Artigas. Se lo reconozco públicamente. Ahora, vamos a buscar una solución que nosotros todos. Nosotros mañana es imposible que te nos fie a la lluvia. Nuevamente que no nos fuese nuevamente a la lluvia. ¿Qué pasa si mañana no llueve? ¿Qué pasa si mañana no llueve? Les proponemos una cosa. Fijamos el partido para mañana. Si a las 11 de mediodía la cosa está que nos da para jugar, ya para hoy suponemos entonces. Fijamos para mañana. Nosotros no tenemos problemas. Al contrario, queremos jugar mañana. La intención de que juegue mañana es que... Nosotros queremos jugar más temprano. Por ser ligados. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Pero les estamos proponiendo que quieren ir allá a jugar. Queremos jugar mañana. El horario no hay problema. El horario no hay problema. El horario no hay problema. ¿Qué pasa si mañana no hay problema? No, no, no. No, no. Si, pero el mismo hecho a la cosa. Los jueces. ¿Se van a comer a la espadilla? Si ustedes. Eso no es problema nuestro. Si, pero los jueces, los saludos y los hijos son esos. Ah, pero les tenemos que... Los saludos y los hijos son esos. Ah, eh. ¿Los saludos y los enfermos? Si, ¿Los saludos y los enfermos? A las 11 de la mañana. El horario no hay problema. ¿Cómo vamos a jugar hoy? ¿Cómo vamos a jugar hoy? ¿Cómo vamos a jugar? No, eso no hay problema el resto. ¿Qué era? Si nosotros, los dos nos poníamos a decir después, vamos a jugar, jugamos. ¿Qué era? 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 Alfredo Araujo de la Liga de Fútbol de Artigas, después de esta suspensión del partido entre Tranqueras y Artigas, aquí en el estadio Euclides y la Habitencourt. Eh... ¿A la delegación de Artigas le conforma esta decisión de jugar mañana? No, no. No es problema de... De... Si le conforma, no. El problema acá es el aspecto reglamentario. Que hay que fijarlo a las 24 horas. Nosotros queríamos jugar hoy. Como lo he dicho en la prensa, queríamos jugar hoy. Hoy vinieron 150 hinchas de Artigas, que por lo general son gente que hace sacrificio para venir y lamentablemente esta gente tuvo que irse. Y bueno, hay que jugarlo mañana porque el reglamento lo impone. Y si no, después lo fija la mesa permanente, ¿no? ¿No hubo un acuerdo en el caso de jugar, por ejemplo, el miércoles, que se habló de jugar el miércoles, no se pusieron de acuerdo las delegaciones? No, lo que pasa es que nosotros vemos que el miércoles es la víspera de Navidad. Es la fiesta tradicional de la familia. Nosotros queremos estar con nuestra familia. Nosotros... Yo, por ejemplo, con el Dr. Paz, presidente de la Liga, desde las 8 de la mañana de hoy andamos a la vuelta, solucionando problemas a los jugadores. Entonces, eso son cosas que el día de Navidad no queremos andar en eso. Queremos estar en nuestras casas, queremos estar en nuestros hogares. Esa es la verdad. ¿Considera usted que fue un error no haber jugado el partido hoy? Me parece que sí. Me parece que sí porque la cancha, si bien es cierto, tiene su falencia en las áreas que está un poco bastante húmeda, tiene dificultad, pero la dificultad era para los dos cuadros. Entonces, por ese lado yo creo que si éramos perjudicados, éramos los dos. Y mañana creo que estamos en las mismas, pero en las mismas condiciones. ¿Qué pasa si mañana continúa lloviendo? Hay que fijarlo dentro de las 72 horas de suspendido el partido, porque el partido fue suspendido hoy. Las 72 horas terminan el miércoles. No se jugaría el 25 de diciembre bajo unión con seto. El partido se jugaría martes o miércoles. La delegación de Artigas entonces estaría viniendo en las primeras horas de lunes otra vez a Tranqueras. Sí, fíjense que a nosotros nos significa, no es por desmerecer en absoluto a Rivera Interior, no tiene alojamiento para 50 personas como prevé la reglamentación, 25 juveniles y 25 mayores, sino que nos obliga a retornar a nuestros domicilios. ¿Hubo la posibilidad de jugarse en el estadio municipal de Rivera también? Nosotros lo propusimos, pero acá se escuchó algunas voces que dijeron que el estadio de Rivera es muy difícil que se lo preste y entonces eso, vamos a decir, cayó todo por tierra. Hubo muchas conversaciones previas, ¿consideran que no hubo una voluntad, una buena voluntad, digamos, de parte de los tranquerenses, teniendo en cuenta que muchas veces se apeló, digamos, según la conveniencia al reglamento y otras veces no? No, no, la verdad que no, la verdad que la gente de Tranquera defiende su posición porque Tranquera es una liga que, vamos a decir, hay mucha gente que no está dentro de la localidad, vamos a decir, que tiene que trasladarse y eso en realidad le perjudica. Entonces Tranquera vio esa situación y, lógicamente, yo también, así como Tranquera defendió su posición, yo defendí la posición de Artigas, ¿no? Muchas gracias, Araujo. No, yo le agradezco y suerte en el litoral, pero si vamos, Artigas y Rivera. Gracias.